... Pasa que las personas se enamoran a veces estando en pareja y sucede. Y a veces me van a tildar de que a mí yo no me cargué ninguna familia, la verdad, tengo pruebas. Él está ahora viviendo en la casa de teatro y esta es la primera imagen de Jorge Martínez después de mucho tiempo en exclusiva para socios del espectáculo. Y Bacchus dijo, no soy viejo, pero voy a entender que era mala. Es vieja y mala. Ella dijo, yo esta cabaretera no la quiero. Me discriminó, me discriminó. Y dijo como que yo me tenía que juntar con, que tendría que aprender de artistas de calidad. Como ninguneando que los artistas que me acompañan en mi obra no lo son. ¡Hombre, viernes, jueves con todo! Un programa para toda la familia. Está nublado, ¿dónde vas a ir? Quédate acá porque empieza la segunda, segunda, no, tercera, tercera temporada de Socho del Espectáculo. Un programa más, el primer programa de espectáculo del día de la televisión argentina. Aquí estamos, junto a dos hombres buenos, los socios, Rodrigo Lucic, Gabriel Pachane. Arriba los socios del Espectáculo. Con eso las socias y el socio. Lucic, espadear, espadear el Lucic. Últimes, exclusivas. Buen día, buen día, buen día, buen día, buen día para todos. Gran programa tenemos hoy, exclusivas, las notas más buscadas. Lo que nunca viste, lo que nadie te mostró. Los mejores chimentos, los entretenimientos, los escandalones. Todo en una gran mañana. Esto es Arranca, Socios, del Espectáculo. Hola, Alí. Hola, tía, su querido. ¡Tercera temporada! ¡Tercera! ¡Tercera! ¡Tres! ¡Tercera! 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 ¡Se viene el espino! ¡Se viene el espino! ¡Se viene el espino! ¡Vamos por más! ¿Cómo le va? ¡Buen día, arriba! ¡Buen día, arriba! ¡Buen día, arriba! ¡Buen día, Mara! ¿Cómo van a los dos? Bueno, bueno. Hablando de exclusivas, vas a ver por primera vez después de cinco años públicamente a Jorge Martínez. Y habló mucho de Jorge Martínez, la salud del actor que decidió retirarse de algún modo de la profesión en la Casa del Teatro, que alberga a tantos queridos artistas. Y Mati Vázquez lo encontró ayer. ¿Con qué nos vamos a encontrar? Un anticipo nada más, Mati. La información tiene que ver con un Jorge Martínez que por primera vez aparece después de cinco años. Se va a internar. Él sale de la Casa del Teatro para internarse. Y tenemos las imágenes exclusivas de una persona que seguramente nos va a traer muchos recuerdos buenos y un presente difícil. Bien. En un ratito vamos a ver a Jorge Martínez. Y también vamos a tener la palabra de Horacio Holmes en virtud de los dichos de Tine Stoessel. Sí, en el medio del escándalo de esa frase que yo no me cargué a ninguna familia, que remite a la frase que Wanda Nara le dijo a la China Suárez. Tine Stoessel ayer habló de este romance con Rodrigo de Paul y la familia Holmes, que siempre estuvo muy... Nunca quisieron hablar del todo. Acompañaron a Camila en los momentos más complicados. Bueno, el padre de Camila Horacio tiene para responderle a Tine Stoessel y lo hace acá en Socios. Y además la nota más buscada de este momento en el verano, en la temporada. Todos los programas quieren que ella hable en vivo, pero ella elige socios del espectáculo porque abrimos el programa de Villa Carlos Paz con la reina de Carlos Paz. Con una limusina de Mamma Mía. ¡Epa! Flor Peña, Florencia Peña. Vamos a ir a que nos pasen vivo porque ahí estamos con las imágenes. Ahí le van a abrir la puerta de la limusina. ¡Mamma mía! ¡No! Y ella va a bajar como reina que es. ¡Vale, la reina! ¡Epa! ¡Qué linda! ¡Vos! ¡Escuchame, mirá! ¡No es cierto! ¡Pero la que puede, puede! ¡Ay, por favor, Mamma Mía! ¡Buen día, Flor! ¡Qué linda estás! Hoy no dormí en casa para poder venir el limusín. ¡Qué gracia! Che, hasta limusina te pusieron. ¿Qué temporada tenés? Estás como querés, ¿eh? Acá Adri, Rodri y todas las socios. Te saludamos. ¿Cómo andas? Hola, queridos. Hola, queridos. Bueno, ahí entro a casa. Dale. Me siento y charlamos. Y charlamos de todo. Charlamos de todo. Ahí está, Florencia Peña desde su casa. Es que ella está con Paranota que todos los programas quieren tener, ¿eh? Ella tiene una casa de verano. Un picante verano, sí. Sí, no, viene y todo le vienen dando a Florencia, ¿eh? Sí, por eso. Ella calladita hasta hoy, porque en un rato va a decir todo. Porque le vienen dando las sacudas de todos lados. Ay, qué fuerte la frase, María. Mala sacudida, mala sacudida. Igual ella no creyendo, le dice que las sacudan un poco. Pero son malas sacudidas, no son buenas. Ahora no vamos a hablar con Flor. Ahora no vamos a hablar por ella, pero podemos pasar la bendita que nosotros teníamos de Flor, donde escuchamos y repasamos un poquito lo que dicen todos. Hablan todos de Flor, la nueva reina de Villa Carlos Paz. Hay que decirles que después de muchos años de Flavio disputarse esa primer lugar, Flavio y Pedro, ahí Mamma Mía con Flor Peña a la cabeza se convirtió en una de las obras más vistas, por eso es la nueva reina de Villa Carlos Paz. A ver, anticipo. Ricky Batch Bush dijo, no soy viejo, pero debe entender que era mala. Es vieja y mala. Ella dijo, yo esta cabaretera no la quiero. Me discriminó, me discriminó. Y dijo como que yo me tiene que juntar con, que tendría que aprender de artistas de calidad. Como ninguneando, que los artistas que me acompañan en mi obra no lo son. Bueno, y la tenemos desde el living de su casa. Ya no, más que living, piscina. En la piscina. Piscina, fondo. Che, querida. El agua, el agua. El agua a tus pies. Vos acá en Buenos Aires tenés el Delta. Carlos Paz tenés el dique, el San Roque. La verdad, nunca de fondo una pared croma aquí. Me gusta el agua. Nunca un croma. Nunca un croma en un menú. Nunca un croma. Muy griego. Bueno, no, no, no. Pará, pará, pará. Es este. Uno va haciendo lo que puede según las épocas. Sí. Ahora me tocó estar en esta casa maravillosa. Ustedes ya saben que a mí me gusta, a mí me gusta estar cómoda. Tengo muchos hijos, muchos amigos de hijos. Muchos hijos. Muchos amigos, hermanos elegidos. Entonces siempre somos un montón. Y la verdad es que si voy a estar haciendo temporada, quiero estar cómoda. Quiero estar bien. Porque además la verdad es que casi no salgo. Salgo de vez en cuando a alguna fiesta. O si no, las fiestas las hacemos acá. Eso te iba a hacer. Porque mudadas, te tenés que instalar todo un verano. O sea, son varios meses. Es irse de casa, llevar la familia, la prole. Es esta vez. Sí, estoy. Escuchame. Y aparte, como decimos siempre con los actores, van a hacer función. O sea, vos vas en función de hacer función. Vos esperás. Todo lo que pasa durante el día es esperar el momento de la función, básicamente. Claro. Y además cuando estás cantando, de verdad que no es lo mismo que cuando solo estás actuando. Porque te tenés que cuidar de la voz. Es así. No podés joder mucho porque la voz... Nosotros cantamos en vivo y yo básicamente canto muchas canciones. Y esa es gigida la obra. Así que me estoy cuidando dentro de lo que puedo. Pero estoy contenta, la verdad que es un verano. Estoy desde el 11 de diciembre acá. Claro. Hace un mes. Hace mucho tiempo que estoy acá. Claro, ya hace un mes. Falta un montón todavía. Falta un montón. En el año pasado. Y para un mes, qué cantidad de quilombos, linda, ¿eh? Porque vos llegás y empiezas. Pará. Escuchá. Cuando llegué, dije, va a ser un verano tranquilo. Porque yo estoy re tranquila. La verdad es que estoy... Aprendí mucho en estos últimos años de muchas cosas. Y si bien el país está en ebullición, yo estoy como, bueno... Calladita. Como me ven, tranquila. Y como... Pero ¿cuánto te puede durar, Flores? Calladita, calladita. Porque hay algo que está en la esencia también. Vos no sos una mina que se va a quedar callada. Digo, hay algo que está en la esencia de uno, ¿no? O sea, vos tenés... Si hay alguien que tiene sangre... No, 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 obvio, obvio. Tensas las renas o vos. O sea, sos una mujer de reacción. Digo, ¿cuánto te puede durar esta tranquilidad? Casi te dan, te dan, te dan. No, no, bueno, a ver. Por eso digo, estaba contando que cuando llegó acá, dije, listo, bueno, voy a estar tranquila. Y arrancó rápida la cosa, ¿eh? Rápido arrancar. Y al tobillo. Y la verdad es que... La verdad... Sí, sí, pero de todos lados. Es como... Acá también, en Córdoba también, algunos pasquines me dan. Digo pasquines porque cuando inventan tanto, 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 ya es... ¿Qué es lo más difícil? Entonces, la verdad que... ¿Qué es lo más difícil? Te digo, vos sos una mujer con una espalda para bancar todo y, digamos, respondes todo siempre. Pero, ¿por qué apuntan tanto a tu persona, a tu figura, al espectáculo? ¿Qué está pasando ahí? ¿Y qué es lo que más te jode? Mirá, mirá, a mí me encantaría que ustedes, que son periodistas desde hace muchos años, por ahí tuvieran una lectura sobre eso. Yo tengo la lectura de que... A ver, yo soy... Acá nos está yendo muy bien, nos está yendo muy bien. Pero donde mejor nos está yendo en realidad es en lo que dice la gente del espectáculo y lo que le pasa a la gente con el espectáculo y el boca a boca que tiene en Carlos Paz, Mamma Mía, es una cosa infernal. Se habla de Mamma Mía, realmente se habla de Mamma Mía. No siempre me pasa, ¿eh? Voy a reconocerlo. A veces hago espectáculos de los que no se habla tanto, un montón. Obviamente la comida musical en Carlos Paz no es lo que más la gente está acostumbrada, así que la estamos trayendo a ver algo que muchos ni siquiera saben qué. Y yo creo que eso que está pasando con nosotros de Mamma Mía despertó algunas cuestiones. Envidia, celos, bronca. Y después, yo estoy acostumbrada, chicos, ya me conocen. Sí, yo supongo que hay de todo. Cada uno que se haga cargo de lo que le pertenece. Yo no me puedo hacer cargo de lo que le pasa a la gente conmigo. Porque si vos me dijeras que yo soy una mina, que me siento a hablar mal de los demás, que yo utilizo mi tiempo vital para opinar sobre los demás, sobre el laburo de los demás, entonces yo te digo, bueno, comete la vuelta, hermana, porque sos picante. Yo soy picante, pero no soy picante hablando mal de los demás. Perdón, termino esto. Soy picante diciendo lo que pienso, pero no contra los demás, sino con respecto a mi propia historia personal soy picante. Pero Flor, para ir desglosando un poquito esto que fue pasando, a vos se te acusó directamente de haber bajado a Denise Cerrone del espectáculo y las palabras de Denise en tu boca, supuestamente, fueron muy fuertes. ¿Qué fue realmente lo que pasó? Mirá, yo no... Ahí recién estaba escuchando, porque la verdad que yo no estoy mirando tele acá. Estaba escuchando... La verdad es que yo no puedo contestarle algo que yo no dije y que ella cree que yo dije o imagina a alguien que yo dije. ¿Cómo alguien le dijo? Yo no dije nada. Lo primero que quiero decir es, cuando yo llegué al espectáculo que a mí me convocaron en septiembre y me junté con Ricky Pashkus, lo primero que hicimos fue pensar el elenco que soñábamos. Yo, en este caso, no soy producción. Yo he sido productora de muchos de mis espectáculos. En este caso no, ni tampoco soy dirección. Él me planteó una lista de nombres y entre esos nombres dijimos Alejandra Perluski, que yo sé que Pasha y que Rodri las conoce porque son gente musical de toda la vida. Y Lula Rosenthal, que estaban las dos. Fueron las dos primeras opciones de amigas. Para ser las amigas de Dona. Que yo quiero decir esto de Dona, que son dos personajes importantísimos. Son las otras dos protagonistas junto con la hija que la hace Malena, que es una actrizaza hermosa. Bueno, entre la gente que él me presenta como posibilidad, yo le dije, no, no, vamos con Perluski y con Lula, que son... Primero, Perluski es íntima amiga mía, lo cual me encanta laburar con gente talentosa y amiga, porque obviamente tenemos que pasar una temporada. Y Lula no es amiga. Me estoy haciendo amiga ahora porque la amo, pero es una persona a la que me parece que había que convocar porque era maravillosa. Ella estaba en ese momento por hacer en Canadá, con Flavio, unas funciones. Que no se sabía cuántas iban a ser, si se iban, no se iban. Entonces ahí Lula dijo, bueno, déjenme ver. Cuando Lula confirma, listo, eran Lula y Perluski. Yo le digo Perla, Perluski. Bueno, yo llego al ensayo, primer ensayo, me dice Riqui, está esta chica, Denise, que yo no tenía idea quién era, la verdad que nunca la había visto, no la conocía. Pegué buena onda, les juro, por mis hijos. Le pregunté, che, ¿dónde podemos entrenar? Porque la vi que tenía un cuerpazo. ¿Dónde podemos entrenar? Me dijo, yo las voy a guiar, no sé qué. Y él me dijo, ella va a ser la alternante. Alternante para la gente que no entiende es quién hace los roles, en general los protagónicos o los de mayor importancia dentro del... Listo. Un reemplazo. De hecho, ella leyó algunas líneas. Claro. Pero no, llegado el caso no, iba a tener funciones fijas. Ah, bueno. Entonces yo le dije a Riqui, yo le dije a Riqui, no la conozco, pero confío en vos, sos el director. Si va y si actúa lindo y si canta, vamos para adelante, obvio. Entonces me dijo, sí, sí, confía en mí. Y me dijo, listo, perfecto, quedó ahí. A los dos días, cuando ya no vino más, yo le pregunté a Riqui y Riqui me dijo que ella no quería ser alternante y que ella quería ser protagonista. A lo cual Riqui le dijo que no, no sé. Entonces yo ahí quiero hacer un stop. Claro. Yo no puedo meterme en lo que ella habló con Riqui o lo que Riqui le dijo a ella porque yo no estuve en esas reuniones, yo no contrato a la gente ni la descontrato. Entonces ahí es donde yo me pierdo porque hay una parte que yo desconozco. Una interna, claro. Yo te puedo decir lo que yo sí sé. Y lo que yo sí sé es que nunca, nunca en mis oídos ni en las cosas que habíamos hablado, Denise era una de mis amigas. Claro, una protagonista dentro del espectáculo. Porque seguramente si eso hubiera sido así... Ella siempre fue reemplazo, pero se ve que iba por otro objetivo. Tal vez tenía otro objetivo y era el de quedarse definitivamente. Bueno, si tenía funciones fijas, no era para desaprovechar. Claro, el punto es, cuando yo digo que hubiera estado lindo que ella esté, es porque yo no nací protagonista, chicos. Nadie nace protagonista. Y la verdad es que yo... Una cosa es, cuando yo dije lo del cabaret, que ella se enojó tanto y ahí puso en mi boca cosas cabareteras, nada de eso dije yo. Y además yo soy... Primero vengo a ser cabaret, yo. Sí, yo. Vengo a ser cabaret. Muy libre. Me encanta el cabaret. Mi mejor amiga, Noralí Gago, hace cabaret. Es un género maravilloso. Pero yo hablaba... Porque ella, en un momento me dijeron, no, ella se enojó mucho porque ella dice que tiene mucha experiencia dirigiendo el cabaret, que era el de su marido. Entonces yo, lo que quise decir fue, en la comedia musical, hay que actuar también. Y a veces yo siento que se menosprecia la actuación. Que mucha gente cree que para la comedia musical solo hay que cantar y bailar. Hay que actuar. Y en estos personajes particularmente, hay que ser grandes actrices. Ya la van a ver, mamá mía. Y van a ver, y se la vieron en alguna parte del mundo. Sí. Sobre todo, y yo soy una actriz, yo no soy una cantante, y yo siempre lo digo, yo soy una actriz que canta y baila. Ella se sintió ninguneada porque dice que ella tiene esas capacidades de actuar, cantar, bailar, tocar el piano, que ustedes no le dieron la oportunidad porque la englobaron en ese lugar de ser la novia o la mujer de... Te digo lo que dijo ella, Flor, de Omar, de Cocodrilo, entonces que la... No, está bien, pero yo no, pero no es con... Yo sé, y yo te entiendo lo que vos me decís, pero no es contra mí con quien tiene que ir. Claro. Porque esa afirmación de que yo la dejé sin trabajo es una afirmación que hasta acá llegué con esa afirmación. Yo fui buena, hasta acá, todo re bien, la dejé. Pero hasta acá, hasta acá porque es mentira. ¿Cómo? Pero ¿quién le hizo creer que vos le bajaste el pulgar? Porque ella está segura de que fuiste vos la que dijo ella no. No, yo creo que le conviene... Claro. Se colgó de vos. Le conviene pegarte a vos porque le pide con la basura. No, pero está bueno ese parate que vos hacés cuando decís de hasta acá llego. Porque, a ver, después, la chicana del medio, líder de vuelta, la cosa mediática, tiene mucho, pero decir a alguien que le dejaste sin laburo a otra persona es un serenito de mierda para que te cuelguen. Claro, claro. No, y repetirlo, el punto es, ustedes saben que yo sé jugar este juego. Lo juego y saben que lo sé jugar porque además me he sentado y me he bancado contestar cosas siempre, siempre, cosas muy incómodas para mí en lo personal y las he contestado siempre. Yo lo que digo es, hay cosas que me duelen y que me parecen injustas. Yo no dejé sin trabajo a ninguna persona este verano ni nunca. Tuvimos también, yo tuve también un problema con Mazzarello, ¿ustedes se acuerdan? Sí, sí, sí. Hace poquito en un programa le intentaron hacer decir que yo lo había echado. ¿Ustedes saben cómo se terminó ese tema? Hablando yo con él y diciéndole Marce, vos y yo trabajamos en el HP de Sombrotas, ¿se acuerdan cuando yo hice con Echarrí? Sí. Una obra exitosa en el Paseo de la Plaza. Sí. Me conocés y ¿sabés lo que me dijo él? Tenés razón, Flor, te pido disculpas. Soy cabrón, me dijo. Quedamos re amigos con Marce, hablamos por teléfono una hora. Yo le dije, Marce, si vos salís con tuits y cosas así, la gente y el medio se trepa una que vos sabés que no es lo que soy yo y me dijo tenés razón y se lo pueden ir a preguntar. Marce y yo quedamos súper amigos. Lo que te quiero decir es, yo jamás en los más de 40 años que llevo haciendo lo que hago, jamás dejé sin trabajo a alguien que alguien le había prometido trabajo. Nunca. Es más, accedí cuando Ricky me dijo confía en mí a que ella hiciera el papel que para mí era importante porque es con quien yo actúo porque confía en Ricky porque Ricky es quien decide. Y yo dije, ok, vamos para adelante si vos confías y te parece que está bien. Ahora, lo que yo quiero decir es esto. Cuando yo digo que se aprende en determinados contextos, no es ninguneando otros contextos, es que ¿dónde vas a aprender a hacer comedia musical si no es con los mejores de comedia musical y en una comedia musical ¿entendés? Que no es solamente yo, chicos, está Alejandro Packer. Está Alejandro Packer en esta obra. Número uno. Digo, hay gente que hace 30 años que hace musicales. Entonces, acá no se trata de ningunear. Yo... Es un rol de alternante, es un rol muy ansiado por gente que trabaja en un musical. Vos podés ser ensamble, podés ser cover y si sos un alternante, es un lugar muy ansiado. Ahí te toca hacer dos funciones, el protagónico o el coprotagónico, son las noches más felices de tu vida que te toque eso. No accede cualquiera a ser alternante en un musical. Hay que bajarle un poco el tono. Yo digo, hasta acá llegué porque yo me estuve bancando sin decir nada todo este tiempo, un montón de cosas que se dijeron de mí y yo digo, hasta acá llegué porque la verdad es que ustedes saben que mi marido es abogado, mi marido me dice ya está, Flor, hasta acá, porque la verdad es de lo que se dice no hay una sola prueba, pero no solamente no hay una sola prueba, sino que se dice que hay pruebas que no hay. Claro, que hay chas mensajes. Porque no puede. Hablando de Denise es lo siguiente, como ella venía de ser cabeza de compañía en las revistas de Cocodrilo, ella de alguna manera sintió que estaba para otra cosa y no para una alternancia. Ahora, también es una mina accesible, yo no sé si vos dices que no la conocías, por ahí ella se siente inmuneada por eso, ¿no intentaste tampoco hablar o ella no intentó comunicarse con vos? ¿Pero por qué voy a intentar yo hablar? Hay un momento en donde yo digo, paremos la pelota, ¿por qué yo voy a intentar hablar con alguien que se sentó en todos los programas a denostarme sin parar? Pero de verdad, o sea, tiene un límite todo. Chicos, yo, a ver, yo ya soy una actriz consagrada, no voy a decir que soy una estrella, ni tampoco me gusta la palabra figura porque no sé qué será una figura. Yo soy una actriz consagrada, yo hace muchísimos años que vengo peleándola, soy una laburante y me he ganado muchísimos premios por actuar, lo que mejor hago es actuar, también conduzco a otra cosa, pero lo que mejor hago es actuar. ¿Por qué me estoy peleando con alguien si yo no me peleé con nadie, yo no me senté a hablar mal de nadie, ni eché a nadie? No quiero pelearme con nadie y no tengo ganas tampoco de sentir que, bueno, está bien, me lo merezco, voy a levantar un teléfono. No, la que tiene que en todo caso darse cuenta de que esto está errado y que, otra cosa quiero decir, no es por ahí que te van a llamar para hacer cosas. Yo te puedo asegurar que la gente quilombera, la gente que no para, imagínate, imagínate si una persona así vos la contratás, yo no la conocía, ahora la verdad, ahora seguro no la contratás, ahora seguro no la querés. No, pero porque, pero porque no, no, pero claro, pero nosotros somos un elenco de gente que pacífica, de gente que, que estamos acostumbrados a esto, que no, no nos metemos en el chiquitaje. Y cuando Rama te dice tu marido que hasta acá llegaste. Yo te voy a decir algo, si ella me hubiera llamado, no, digo, le van a hacer un juicio. Si ella me hubiera llamado por teléfono, no, ahora te digo, si me hubiera llamado por teléfono, yo le hubiera aclarado y le hubiera dicho, o sea, la próxima cosa que hagamos, está todo bien, veamos cómo hacemos para hacerla juntas, o sea, está todo re bien, pero no me llamó, se sentó en los programas. Claro. Y fue virando, fue virando, primero contra Ricky, después contra Ricky, y después terminó contra mí. si ahora te llama, ya es tarde. Si ahora te llama, es tarde. No, no, nunca es tarde conmigo. Si me quiere llamar, yo encantada de la vida hablo con ella. Flor, no está de moda pegar la Florencia Peña. Obvio que le atiendo el teléfono, ¿cómo no le voy a atender el teléfono? Por eso mismo, le atendés el teléfono, pero yo te pregunto algo, Flor, ¿no está de moda pegar la Flor Peña? Obvio. ¿No está de moda pegar la Flor Peña? Porque vos quizás sentís que todos se cuelgan de vos, pasa eso, ¿no? ¿Vos creés que a veces tenés que tolerar ciertas cosas que si fueras diferente no tolerarías? Obvio. Lo que pasa es que a mí me gustaría saber qué es lo que yo hago contra los demás para que los demás vayan contra mío. Porque si ustedes buscan archivos míos no van a ver que nunca, nunca la gente que sale como a ningunearme porque el punto es, yo estoy acá haciendo un espectáculo re difícil de hacer con unas críticas impresionantes y de repente me estoy defendiendo, de repente me siento acá con ustedes que me encantaría hablar de otras cosas también, que vamos a hablar seguramente, pero digo, y me estoy defendiendo, ¿de qué me estoy defendiendo? Y Flor, ¿qué le hiciste a Flavio Mendoza que agarró el Twitter y también fue en contra de tu espectáculo? Algo le tenés que decir. Ir al Luxor, le dice, sin querer, sin querer. Porque estaba como loco, se le iba el dedo, agarró X, no, está como loco, pero perdón, no a lugar. Ya se abrió la cuestión pardo, Flavio, Luxor, se hizo enorme, se hizo una bola enorme que vos no te viniste a venir, que estaba por pisar. Pero digo, no sé si había una interna entre ustedes, anterior a esto entre Flavio y vos, la verdad es que si pasó, no la recuerdo, pero sí vi que tuiteó y que está enojado con el espectáculo. Y enojarse con el espectáculo es de alguna manera también ir en contra el espectáculo y ir en contra tuyo que sos la protagonista. Mío, obvio. No, 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 yo quiero decir esto y lo voy a decir con todas las letras. Lo que está haciendo está mal, pero muy mal. no es de un artista consagrado como él ni como yo estar haciendo este tipo de escandalete en la tele porque está, no sé qué le pasa. Eso, lo que lo habla en terapia. Yo vine acá a hacer un espectáculo, yo en la vida se me ocurriría ir en contra de compañeros o compañeras. En la vida. Si tengo algún problema con algún productor, si alguien no me llamó, lo levanto y lo hago en privado. Ustedes no se han enterado de nada de lo que me ha pasado a mí. Yo también me he comido sapos en esta profesión. ¿Qué te pensás que yo nací protagonizando Mamma Mía? O sea, todos. Esta profesión hay que tener templanza y saber soltar a tiempo. Hay que soltar, loco, hay que soltar porque ni lo bueno dura 10 años ni lo malo dura 10 años, ¿ok? Entonces digo, ¿yo qué culpa tengo de estar haciendo un espectáculo al que le va maravillosamente? Si a él también le va maravillosamente, ¿para qué gasta energía vital en denostarnos? ¿A qué se le puede ocurrir que un artista de esas características viene a denostarnos? Perdón, todos los días. Claro, claro, pero el programa de la parte dice en un momento en el tweet. ¿no les da la cabeza para inventar algo? O sea, ¿no? Haciendo referencia a tu espectáculo como que es un espectáculo ya comprado. ¿Pero qué dice? ¿Pero qué dice? Yo fui protagonista, a ver, en el mundo se hacen las comedias musicales. Yo fui protagonista de muchas de las franquicias, de las más importantes, Cabaret, Sweet Charity, Anything Goes, Grease, Mamma Mía, aparte de otras que hice. Y en todas partes del mundo se hacen. Yo me he ganado muchos premios por hacer esas obras y en todas partes del mundo las actrices mueren por hacer esas obras. Y los actores también. No es verdad que a una actriz o a un actor no le interesaría ser parte de una franquicia. Y es como si yo saliera de... No voy a decir nada, pero lo que digo es... Decidió. Es de las cosas que dijeron que vos se vas a reprimir. Desahogate, es el momento. No te reprimas. No, 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 porque me parece que yo no soy lo que... Yo no soy así. Y no quiero entrar en ese barrio. Pero estás dolida, Flor. Estás dolida. Yo no soy dañina, yo no soy agresiva. Sí, sí, me dolió, me dolió, pero me dolió porque hay mucho trabajo en Mamma Mía. Claro. Me dolió porque todos los que nos subimos al escenario a ser Mamma Mía somos actores y actrices que hace muchos años hacemos lo que hacemos, que el público nos quiere, que nos elige, no importa, más o menos, yo he hecho grandes éxitos, chicos, y he hecho grandes fracasos. En esta profesión uno pasa por todas las cosas, pero la soberbia de creer que alguien sabe cómo son las cosas. Yo les puedo decir que yo sí sé hacer musicales y no me metería con ninguna actriz, ninguna compañera a decirle vos no sabés hacer musical, vos lo haces horrible, lo que vos estás haciendo es una gronchada, a Ricky Pashkus, que tiene años haciendo lo que hace, le dijo vieja sucia, ¿por qué estamos naturalizando cosas que no están buenas? Que en boca de otro se castigaría terriblemente, que en boca de otro se castigaría terriblemente por la reconstrucción, los tiempos, el uso femenino de un término para hablar de un hombre. Yo he estado en el bailando con él, él hablando de los cuerpos de muchas bailarinas, y nadie dice nada, entonces yo digo, pará, pará, o sea, está todo bien. Si vos tenés algún problema con Miguel, a quien lo banco a muerte a Miguel Pardo, porque además es un productor que en un momento de crisis como el que estamos viviendo se la jugó con un espectáculo que es carísimo de producir, carísimo, y tiene una familia muy hermosa. Entonces digo, si vos tenés un problema con Miguel y algo quedó inconcluso, háblalo con Miguel, pero háblalo con Miguel privadamente, ¿por qué te echarías contra un espectáculo? ¿Es la cantidad de gente que está trabajando detrás de Mamma Mía? Nosotros somos 25 actores en el escenario, un montón de técnicos, están los músicos en vivo, hay trabajo para todo el mundo, la gente cruza a comer, o sea, es lo que hay que entender que es el famoso debate que hoy estamos dando con la cultura. La cultura no es solamente ir al teatro, la cultura no es solamente ir al cine, la cultura es ir al teatro, después ir a comer, es tomarte el taxi, digo, mueve, entonces, ¿cómo nos vamos a echar en contra de los compañeros? Loco, alguien tiene que frenar eso, de verdad, pero yo entiendo que los programas les da rating y todo, pero hay un momento, sobre todo en este momento de crisis, por eso quiero aclarar, pero de manera concisa, que yo jamás deje sin trabajo a alguien, porque lo hacen en un momento, como diciendo, mirá, en qué momento me dejan sin trabajo, de ninguna manera, yo no dejé sin trabajo a nadie, y además, no hablen mal de mamá mía, loco, además para, no la vio, no la vio, claro, es lo que dice, más allá de la franquicia, que alguien que no vio un espectáculo lo critique, como que no están a la altura de algo internacional, como si fuera pobre el espectáculo, ahí es donde él pega, claro, pero ¿quién lo dice eso? ¿Quién lo dice eso? Pero Flor, yo tengo más musicales, yo soy actriz, por eso, ¿qué hablaste vos con Pardo? Y con Ricky, porque en realidad yo entiendo que los disparos van en realidad para Ricky fundamentalmente, tanto de Denise como en el caso de Flavio, y que vos, y para Pardo, y para Pardo, y interna con Pardo, pero es la interna en el negocio, queda la cara visible de Flor, que obviamente es la protagonista y es la que más vende porque es famosa, es la figura, pero a ver, el problema acá es que acá hay una afirmación nuevamente errada, porque yo vi, porque Miguel me los mostró, los mensajes del 3 de agosto, que los tengo y se los hago llegar cuando ustedes quieran, donde él le cuenta a su asistente, mano derecha, no sé quién es, que se va a hacer mamá mía y que lo quiere dentro del espectáculo. A Flavio. Me los mostró, están, existen, se los puedo mostrar. Nunca le contestaron nada. Cuando sale él a decir Florencia Peña va a ser mamá mía, ahí empiezan los ataques. Yo lo que digo es, está todo bien, suponete que haya habido un malentendido, vamos a suponer que él creyó una cosa y Pardo creyó otra. Se habla en privado, se habla en privado y si no lo querés hablar en privado, no vas en contra de un espectáculo entero. ¿Por qué irías a denostar un espectáculo entero? ¿Por qué? ¿Desde qué lugar? ¿Quién te da la jerarquía? Para, somos pares, ¿eh? Cuando vos estás ahí. Vos no sabés de actuación, yo sí sé de actuación. No, no, termina eso. Claro, que Flavio no sabe de actuación y vos obviamente que sabés. No, que es como si yo me metiera a decir si está bien o mal los espectáculos que hace, pero en la vida se me ocurriría. Lo respeto, me puede gustar, no me puede gustar, pero ¿cómo me voy a sentar en un programa a decir los espectáculos de Flavio son una copia? No, hermano, ¿cómo voy a decir? Cosa que se ha hecho por cierto. Después cuando le preguntan, cuando le dicen, no, el otro día me cuentan, che, dice, salió a decir que hay ensobrados en tu espectáculo por el gobierno de otras épocas. ¿Qué? ¿Qué? Pará. Y después, no, es un chiste. No, no, se juntan para fumar el porrito. ¿Qué decir? No, es un chiste. No, pará, hermano, pará, pará. Es bastante sistemática la situación. Bueno, Flavio, uno entiende, nunca dijo Flor Peña, digamos, directamente nunca habló de vos, pero sí habló del espectáculo, decimos. No es hablar de ella. Es lo mismo, obviamente, entiendo, porque una situación similar le pasa a Fedeval con Kinky Boots en Mar del Plata. Claro, o sea, bueno, por eso digo, o sea, cuando empiezan a denostar, pero además pará, 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 yo no soy, ay, soy fantino de repente. Pará, 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 soy fantino, pará, 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 pará. Vos me estás diciendo, no, digo, no, de verdad me vas a denostar a mí, de verdad tenés ese tupé, de verdad, porque yo sé ubicarme, pero digo, no, no, yo no saldría a denostarlo a él porque lo respeto mucho, lo respeto, no saldría a denostarlo, no me salgas a denostar a mí. Yo antes de que él empezara con nuestra vaganza ya había hecho 15 obras, claro, y ya había hecho grandes éxitos, entonces te quiero decir, somos pares, y yo no estoy encima de nadie, no estoy encima de nadie, yo soy una laburante. O sea, lo considerás un par, es importante esto, lo considerás un para a Flavio. Obvio, ¿cómo no lo considero? Un par lo considero, o sea, y si tiene algo para decirme del espectáculo que vino a ver, con amor, porque todo tiene que ser con amor, chicos, más en este momento, seamos amorosos, locos, si podemos discutir, ¿cómo no vamos a poder discutir? Pero venía a verme al espectáculo, bajá al camarín y decime, hola Flor, mirá, te doy un par de consejos, ¿cómo no lo voy a escuchar? Claro que lo voy a escuchar. No te llamó por teléfono en todo este tiempo. No denostando. Pero, ¿por qué me llamaría por teléfono si no para de maltratarnos? Ayer me reía, porque leo en un no sé en dónde, la guerra, no hay guerra, yo no tengo guerra con él, él tiene guerra con nosotros, yo no me senté nunca a hablar mal de él, estoy contestando ahora, porque ya estoy un poco podrida, pero yo no me senté a decir nada absolutamente de él en ningún momento, no hay guerra. Quiero preguntarte en base a eso, vos que estás en el teatro que él estuvo tantos años, más allá que estás en un camarín y bueno, haces tu laburo, vas del teatro a hacer la obra, pero bueno, el corre ve y dile, ¿se recuerda con cariño a Flavio en ese teatro? ¿Es un tipo que ha tratado bien a la gente, a los bailarines, a los elencos? ¿Es un tipo querido en un teatro donde trabajó tantos años? ¿O vos no te consta ni una cosa ni la otra? Mirá, es un terreno difícil ese, no sé si quiero meterme hasta que no haya algo más real y concreto. Muy dura, entonces digo, bueno. Sí, 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 yo lo único que tengo para decirte, lo único que tengo para decirte es que sé, me consta, que eso no va a quedar solamente en una denuncia en tele. Se vienen juicios. Me consta y me han... Bueno, pero no me quiero meter en ese terreno porque me parece que... ¿Cómo, Flor? Sí, sí, Miguel está muy angustiado. No, me parece que meterme en un terreno... Ese es un terreno un poco más complejo, me parece que los protagonistas que se han sentido agraviados tienen que salir a decirlo. ¿Y vos vas a hacer juicio con Benítez? Él está muy angustiado, de pardo estás hablando, por su hija. ¿Vos hablaste? Sí, sí, está muy angustiado porque se enteró de cosas que su hija nunca le había contado y que se las contó hace poquito. Exacto, su hija se las contó. Queda bien en la nena. Yo la conozco a Rocío. Rocío es un amor. Perdón, de... Luis E. Bueno, Luis E. Bueno, de Luis E. Bueno, de Luis E. Bueno, yo la conozco, la conozco, es un encanto y aparte súper profesional, muy talentosa a Rocío, nadie le regala nada. Muy hermosa. Y es... Bueno, fíjate que no está en Mamá Mía, Rocío. Exacto. Y podría estarlo porque tiene talento. Sí, sí. No, bueno, porque Flavio de alguna manera daba a entender como que se la había puesto en la obra por ser la hija del productor y realmente nosotros la hemos visto en distintos lugares y es muy talentosa. No, pero no es ese, más allá de eso, que es verdad lo que dice Nancy, acá hay algún conflicto que es mucho más... No, ella se la denuncia concreta de maltrato. De maltrato. El silencio de Flor Peña es un silencio que dice mucho, Flor. ¿Vos considerás que Flavio Mendoza es una persona que maltrata? Él tiene formas y maneras con las que yo no acuerdo. Para nada. Yo soy cabeza de compañía hace muchos años en muchos de mis espectáculos y te juro, y se lo podés preguntar, a cualquier compañero o compañera vivimos el arte con mucha alegría, pero con los mejores trabajos yo los hice cagándome de la risa. Los mejores. Pero viste Flor que... Mamá Mía, no escapa eso. Pero viste que Flor siempre se dice no, confunda el maltrato con exigencia, con ser estrictos. No, no, yo soy re exigente. Vos no sabés lo exigente que soy yo. Yo soy la... Mirá, mi lado Bel que nadie quizás conoce es el grado de exigencia que yo tengo frente a las cosas que hago. Después pueden salir mal, obvio, el resultado no me pertenece. Yo laburo durísimo, durísimo. Yo me fui a Madrid a ver Mamá Mía y estaba sentada al lado de Ricky y le dije, Ricky, es una maravilla la versión madrileña. Le dije, Ricky, nosotros tenemos que superar esta versión. Tenemos que superar esta versión. Y Ricky me dijo, me agarró la mano y me dijo, promesa, promesa. Y la van a ver, la versión es maravillosa. Lo que digo es, yo soy re exigente, pero re exigente soy. Porque ya llevo muchos años haciendo lo que hago y lo que hago, si no lo hago bien, no lo hago. y nunca jamás en la vida le levanté la voz a nadie. Nunca. Y cuando he tenido alguna crisis, porque... Sí. Entonces digo, ahí igual no me voy a meter porque creo que... Pero hay gente que va a hablar y que va a anunciar. Pero me parece que hay... Sí, sí. Flor, quería pedirte, porque vos sos una mina que está en los temas de todos los días y muy comprometida, quería pedirte una semblanza o una reflexión o una opinión acerca de lo que le está pasando hoy a Lali Espósito. Lali ha salido a pronunciarse en redes, es una creadora de contenidos, de conciencia, ella es una influencer enorme, se ha jugado por opiniones y hoy está siendo muy castigada por el propio presidente de la nación. Vos has pasado, vos estuviste ese lado demostrador y un día elegiste correrte o enfocarlos de otro lugar porque la sufriste. ¿Qué te parece lo que está pasando con Lali? Sí. Mirá, ¿vieron cuando a mí me preguntaban por qué creen que me pegan tanto? Yo creo que... Siempre creo que tiene un sesgo ideológico. Claro. Porque me pega a la gente que no me conoce y creo que a Lali también. Yo me siento muy identificada, por favor, que no se malinterprete, no me estoy poniendo a la altura de Lali. Lali es una estrella de la música. Yo viví muchas operaciones mentirosas, muchas. Rodrigo lo sabe porque ha vivido conmigo algunas. A mí me cancelaron durante un par de años, yo creí que no iba a volver nunca a actuar. Sí. 2012, 2013, 2013. Muy dolorosas para mí y para mi familia. Sí, 2014, 2015. Bueno, ahí empecé como de nuevo, de a poquito. Yo lo que digo es, hubo un momento de mi historia personal donde yo pensé que había perdido todo. Porque era todos los días desde el lado sucio de la política, porque yo amo la política desde un lugar de como herramienta transformadora de la vida de la gente. La política sucia es la política con la que no acuerdo ni voy a acordar. Desde ese lugar se me han hecho todas las operaciones posibles y yo ahora lo veo reflejado en Lali. O sea, siento que la atacan porque ella dijo lo que pensaba, pero lo que pensaba es en contra del establishment. Entonces, ahí es donde empieza el quilombo. Si yo hubiera dicho cosas a favor del establishment, nadie hubiera dicho nada. ¿Y te animarías a darle un consejo para decir algo? Yo la reconozco. Yo ya le mandé mensajes, ya le hablé, yo la quiero mucho. ¿Qué te dijo cómo está pasando ella? A mí me hace acordar mucho. No, ella es fuerte. Ella es fuerte. Lo que pasa es que uno es fuerte, yo también soy fuerte, yo soy re fuerte, pero te duele. Obvio. Quiero decir, yo tengo templanza, ella la recontra, a mil tienes, una piba que además es de una generación distinta a la mía. Nosotros teníamos, yo tenía menos herramientas, ella tiene a la mano sus canales de comunicación, yo no los tenía cuando me atacaban. No podía decir en ningún lado lo que, dar revuelta a la tortilla, pero además, de todo, ella tiene un fandom de gente que la sigue muy grande. Lali va a estar bien, pero lo que creo que tenemos nosotros como parte del medio es reconocer es porque se le pega a las... No importa lo que diga, porque ella no maltrató a nadie diciendo lo que piensa, porque no podemos bancar que un artista popular se exprese, porque es tan difícil en este país que se exprese a alguien y que diga lo que piensa sin agredir a nadie, sin dar un nombre propio. Por eso, todo lo que estuvimos hablando tiene que ver con eso. Loco, hablemos, digamos lo que pensamos, pero sin agredir a nadie, porque no tenemos por qué yo te puedo decir lo que yo quiero y creo para mi país, sin dar nombres propios, sin agredir a nadie. Y ella, si bien en su momento ella dijo, tengo miedo por algo que está por suceder, ni siquiera habló con nombre propio. Sí, igual era su sensación, tampoco era... Ahora, ya es como... Obvio, pero claro que sí, como puede ser una sensación mía, ni ella, ni yo, ni nadie tiene la verdad. Pero Flora, vos se te pegó mucho. Vamos a expresarnos y tenemos un micrófono. Cuando te pasó, me acuerdo en la política cuando se te acusó también de haber estado con un presidente. Es decir, se dijeron barbaridades sobre tu figura. Bueno, eso fue hace poco. Por eso fue hace muy poco. ¿Cómo te enfrentás contra esas cosas, contra las operaciones? ¿Cómo te enfrentás? Mirá, yo le inicié a los dos diputados sentados en sus bancas, le inicié un juicio que la justicia determinó que no era delito que un diputado o senador, porque ya no sé qué lugar ocupaban en ese momento, ya estoy perdida. Hubiera dicho explícitamente que yo largaba espuma por la boca cuando salí de la casa de gobierno, que yo me había sentado, no lo puedo repetir. Y estamos hablando de gente que ocupa un lugar en el Congreso. Pero a la justicia le pareció que eso estaba mal. O sea, a la justicia no le parece que eso está mal. Imagínate con qué herramientas podemos pelear las mujeres. Yo en ese momento estaba haciendo flor de equipo y necesité sentarme un día les dije a los directivos, les dije por favor, necesito hablar. Porque Telefe es un canal de la familia, vamos a ser honestos, no estaba pudiendo hablar. Y no, les parecía que por ahí no era el lugar, pero me entendieron porque me quieren, porque tengo una relación de hace muchísimos años. Y me dijeron bueno, dale. Y yo me senté y me expresé de una manera que gente que me había denostado se puso de mi lado por primera vez. Porque ya era un nivel de destrato hacia mi persona. Yo había ido a sentarme en un momento donde los actores no teníamos laburo, donde no teníamos un protocolo para laburar y donde nos habíamos dividido las tareas. Yo había ido a ver al presidente 20 minutos, esperé una hora y media, me recibió 20 minutos. Después, el negro charri se había ido actores, otros compañeros habían ido al CCK a hablar con el ministro de Cultura y ahí así estábamos tratando de dividirnos las tareas y en esa semana había habido de todo tipo de figuras, de todo tipo de figuras, incluido Adrián Suartinelli, Adrián salió a bancarme, de hecho, porque yo tuve, Brandoni, pero la que le hicieron la operación fue a mí. Todos, ¿entendés? Porque habían ido todos justamente a pedirle cada uno por su industria. Pero ahí por qué lo marcaste. Gallardo había estado sentado. Porque vos marcaste mucho el tema de las mujeres. tan políticamente también se los ataca, pero por ahí desde otro lugar. ¿Por qué en esa oportunidad fue tanto el ensañamiento contra tu persona? ¿Por ser mujer? Por mi pensamiento político. Pero digamos también, por ser mujer y porque yo siempre fui blanco de... Pero a Charly no había ido. Tampoco le podía adjudicar, no creo que al negro le puedan adjudicar, perdón, lo voy a decir, ser el petero del presidente. Tremendo lo que le dije. No creo que a nadie se le hubiera ocurrido. Aparte, Flor, más allá de ser una mujer que habla políticamente es una mujer que muestra su cuerpo, que es libre, que rompe barreras, que expresa de otro lugar. Y también, más allá de la postura política, joden ese tipo de mujeres a veces, ¿viste? Dentro de lo más conservador de esta sociedad, careta en algún punto. A veces no, a veces no jode, pero le jode a la gente insegura. Le jode a la gente insegura porque yo me relaciono con gente que no le jode ni mi presencia, ni mi actriz, ni mi artista, todo lo contrario. Mis amigos de la vida son gente con la que nos vamos, con la que vamos evolucionando y vamos dejando atrás viejos patrones que nos hacen daño y vamos evolucionando. Digo, hay que estar en conciencia, si uno no está en conciencia no evoluciona. Ahora la distancia, Flor, ¿te arrepentís de eso? ¿Te arrepentís de haber ido? ¿Te arrepentís de hacer como un... No digo una autocrítica, confío en que vos fuiste de buena fe y porque estabas defendiendo algo que te interesaba, pero ahora, no por la distancia. No, 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 no. No, no, es lo mismo cuando me preguntaban si yo me arrepentía de haberme filmado. ¿Cómo me voy a arrepentir de haberme filmado? O sea, los que me hicieron daño estaban errados ellos, no yo. Esto es lo mismo, yo fui a hacer algo que tenía que ver con intentar ayudar. No me arrepiento para nada como tampoco me arrepiento de haberme pronunciado. Lo que pasa es que sí aprendí, porque sí lo hacía de una manera muy apasionada y casi con un peráfono diciendo lo que pensaba, que hay otras maneras. Totalmente. Y por eso también creo que totalmente... Sí, 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 sí. Flor, mira, recién hablabas de los amigos de la vida y te quería preguntar puntualmente por Jay Mamón, porque el otro día lo estuvimos acá en el programa entrevistándolo, él habló específicamente del apoyo que vos le diste todo el tiempo, algo por lo que también se te ha criticado por la postura que tenés en realización a denuncias que hacen mujeres y sentían como que no tenías la misma postura con respecto a la denuncia que hizo Lucas. ¿Qué opinás vos del caso? ¿Cómo está tu relación con Jay? ¿Cómo viste lo que pasó? Yo lo conozco mucho a Jay. Mucho lo conozco. Lo quiero mucho y han sido meses muy duros para él y yo sabía que en algún momento la verdad iba a salir a la luz. Él tuvo una relación con ese chico de muchos años. Creo que la condena que él sufrió es una condena absolutamente injusta. Se lo trató muy mal en los medios ese tema. Se lo condenó sin ninguna prueba. Yo estoy siempre del lado de las víctimas, pero también cada caso es particular. Y lo quiero decir porque este fue un caso muy particular, muy particular, donde Jay sintió una condena social muy grande sin que él pudiera defenderse. Cuando él se defendía lo criticaban por defenderse. Yo vi los mensajes, escuché los audios. Él sabía que esto iba a pasar en algún momento. Había detrás de esto algo complejo. Lo único que tengo para decirles es Jay es un tipo bueno, de buen corazón que jamás le hizo daño a nadie. Hay otros casos que sí son verdad. Hay otros casos que yo he apoyado a la víctima porque sí son verdad y están comprobadamente así. Porque en general quien hace esas cosas quien acosa, quien viola, porque es muy difícil enfrentar una condena de violación. Eso tiene que probarse porque es difícil para alguien enfrentarse con eso. Digo, en general lo hacen muchas veces. Pero Flor, ¿por qué Lucas le hizo esto entonces? ¿Quiénes abusan? ¿Quiénes maltratan? ¿Qué es que escuchaste los audios? No, para nosotros que tal vez estamos un poco más afuera de todo este conocimiento que tenés vos de las pruebas que tiene Jay porque van a ser presentadas más que nada en la justicia porque están en un juicio con Lucas. Ya están en la justicia. Sí, ya están. ¿Qué es la parte que no sabemos? ¿Por qué Lucas le quiso hacer este daño a Jay? No, yo no me voy a meter ahí porque eso ya es algo psicológico. No, yo no entro ahí. Yo hablo de mi amigo y me la banco y me la banco como me la banco siempre. Me la banco porque ustedes saben que yo no saldría a decir esto si no creo realmente en esto. Obvio. Porque jamás he apoyado. O sea, yo he apoyado siempre a las mujeres porque muchos de los hoy condenados socialmente dentro de nuestro medio lo sabíamos de toda la vida, chicos. Yo trabajo de que tengo siete años. ¿Ok? Sí. Y otros que andan dando vuelta por ahí. O sea, que Jay fue víctima de una mentira. Y siempre nos preguntábamos ¿Cuándo caen? ¿Eh? Claro, porque sabían de casos como D'Artes. ¿Cuándo van a caer? ¿Cuándo va a caer? Claro. Claro. ¿Cuándo va a caer? Y cayó porque en algún momento alguien... Porque la verdad, chicos, la verdad, no tiene fecha de vencimiento. Por eso digo, hay que tener cuidado cuando uno tira mierda al cielo. Porque la verdad, no tiene fecha de vencimiento y mucho menos con cuestiones como estas. Por eso yo me atrevo a bancar. El mismo canal que a vos te permitió hablar en aquella oportunidad y defenderte frente a una acusación también muy grave es el mismo canal que a él no le... Primero lo canceló de alguna manera. Le dejó en stand-by durante un periodo que después ese periodo que iba a ser momentáneo terminó siendo permanente hasta que finalizó el contrato. Es el mismo canal que a él no le permitió tal vez que lo hagan una entrevista como si te dieron la posibilidad a vos o si se la dieron luego a Jessica Sirio cuando tuvo que salir a explicar. ¿Qué opinión tenés al respecto? Es complejo, es complejo. Es un canal... Los dueños de Telefe ni siquiera son de acá, son extranjeros. Hay protocolos. Jay lo sabe. Jay no está enojado con Telefe. Yo amo Telefe. Telefe hizo lo que pudo. Lo que pasa es que para mí es un caso modelo el caso de Jay. Como también siento yo que el de mis videos fue un caso modelo. Que todavía estoy con los juicios. Pero digo, en el caso de él hubo algo de ahí del trato de los medios que me parece que en algún momento se va a revisar. Hubo una condena definitiva. Y lo que pasa es que el discurso de Lucas fue muy fuerte, muy contundente y no era solo Jay. Venía de una historia, viene lamentablemente pobre Lucas, de una historia de mucho maltrato y dejación. Las denuncias anteriores sí se han comprobado. Yo no me puedo meter. ¿Quiere saber algo, Flor? Jay no está enojado con Telefe. Yo voy a hablar solo con respecto a Jay. Jay no está enojado con Telefe, pero está enojado con Nazarena Vélez. Y dijo que Nazarena Vélez tenía dos caras. ¿Vos la conocés a Nazarena? Bueno, ya... Ya que estás... Te voy a preguntar de toda la clube. Por supuesto. Porque vos la conocés a Nazarena también. Florchi... No, yo la quiero, Anasa. No, yo creo que ahí también. A veces, ¿sabés qué pasa? A veces con un llamado telefónico sin cámaras adelante se solucionan las cosas. Muy fácil. Yo a veces creo que las cámaras y la necesidad de llevar todo a la tele a veces complica las relaciones y la comunicación entre las personas. De verdad. Por eso creo que cuando uno se siente seguro de quién es, ir a la tele a despotricar contra otros y no tomarse el tiempo de hacerlo íntimamente. La vida no es la tele, chicos. Esta no es la vida. Esto es un ratito. Ustedes están ahí, yo estoy de este lado, les contesto. Se apaga la cámara y mi vida sigue la de ustedes también. Y la vida en general puede ser muy miserable si creemos que la vida es a través de una cámara. Y se los digo yo que he estado detrás de una cámara desde prácticamente que nací. Si hay algo que aprendí en esto es que me parece que las personas tienen que comunicarse desde lugares más amorosos. Yo creo que a Jay lo que le dolió es que ella nunca lo haya llamado y le haya preguntado qué pasó, Jay. Nada más. Me parece que lo demás es cuestión de ello. Yo no me voy a meter. Para mí, Naza es una buena persona. Como lo es también Jay, por eso tampoco me voy a meter con cosas de otras situaciones porque las desconozco. Yo lo único que tengo para decirles es que yo banco las cosas que conozco y sé que vale la pena que yo le ponga el cuerpo. Porque así fui siempre. La verdad que estamos escuchando a Teywan hace un rato largo que hablamos. Dos preguntas que tienen que ver con Mamma Mía. ¿Es verdad que hay chance de que la temporada que viene vaya a Mar del Plata? Mamma Mía. ¿Es verdad que Mamma Mía puede ir a Buenos Aires? ¿Cómo sigue el derrotero de Mamma Mía? Hay chances de todo. Hay chances de todo con Mamma Mía porque Mamma Mía es una gloria hermosa que ya la van a ver que nos tiene muy contentos así que hay proyecto hay un proyecto largo para Mamma Mía. Veremos a dónde veremos si es posible en este contexto esperamos que sí así que sí muy contentos con eso. Tenemos que decir una cosa no hemos cantado de la canción que se la puede dedicar a todos los que estuvimos amando. Mamma Mela Mamma Mela Mamma Mela me la banco igual nosotros estamos bien pero no se nos quería vos le cambiaste el nombre al programa y nosotros la seguíamos cantando. Ahí está. Lo mejor que dejó el programa. Escuchame, escuchame. Esa canción es para decírsela a unos cuantos. Mamma Mela Mamma Mela Me había olvidado, me había olvidado de... ¿Va a juicio a Denise al final? ¿Va a juicio? Me quedé con eso. ¡Pobre de mí! ¡Denise Rone, presa! ¡Denise Rone te quedamos presa! Lo que quiero es que se termine esto. Déjenme disfrutar, déjenme disfrutar. Yo los dejo disfrutar de sus éxitos. Déjenme disfrutar a mí, de lo que estamos viviendo. No me cascoteen, que no soy esa persona que dicen que soy. La gente que me conoce sabe cómo soy. ¿Y tiempo para ponerla? ¿Te queda? ¡Oye, yo! Siempre, sí. ¿Pero vos qué pensás? ¿Que yo me pongo una cinturonga? ¡No, no, sí! ¡No, no! ¡Ponerla en el figurativo! ¡Todo puede pasar! ¿Por qué no? ¡Somos todos libres! ¡Como ejercicio! ¡Como libres! ¡Claro, pero digo, ¿qué pasa? ¡No, no! ¡No, no! Ustedes saben que yo soy una disfrutadora de la vida. Yo soy una disfrutadora de la vida. A mí me gusta disfrutar la vida. ¡Completa! Y eso no lo tranzo por nada. Eso no lo tranzo por nada. Así que disfruta. Nosotros disfrutamos mucho hablar de todo, porque la verdad que todo el mundo está buscando y yo te agradezco que nos hayas elegido, que hayas tenido la diferencia. Hemos hablado larguísimo y tendido. Nos hemos dado el tiempo porque queríamos escucharte. Y la verdad que aparte de dejar mucho título en la nota, es también refrendar el cariño que tenemos mutuo, que tiene mucho tiempo y que ojalá siga así también por mucho tiempo. Yo también. Antes de irme, solo quiero decirles que todos los actores y actrices estamos peleando mucho porque no se desregule el tema de la cultura en la Argentina. Estamos muy preocupados por eso. Lo digo acá, para que sepan que estamos unidos en esa lucha. Necesitamos que se entienda que desde el Inca hasta el Fondo Nacional de las Artes y hasta todo lo que está pasando, Zagay, necesita que las cosas continúen como están. Incluso se mejoren, pero no que vayamos para atrás porque puede ser algo terrible para nuestra industria. Porque otra cosa, antes de irme, está mal la creencia de que todos los actores son millonarios y que no tenemos problemas. No, no, son unos poquitos los que les va muy bien. Después siempre hubo y habrá actores a los que les falta mucho el trabajo y por los que, por ejemplo, Zagay ha hecho muchísimo en manera social. Así que les pido, por favor, a los diputados, diputadas y todos los que tengan que votar de Nebuque que se den cuenta que la cultura es algo muy importante para la identidad de nuestro pueblo. Sin duda, sin duda, adherimos absolutamente. Atención, mamá mía, Teatro Luxor, funciones de jueves a domingo, doble función. 21, 30 y 25, 25. En el Luxor, mal que le pese placer. 23, 55. Sí, claro, Flor. Sí, claro. Pues si no nos da confusión. De las 12. De las 12. La gente no sabe de qué día es. A las 12 o la mañana no sabe qué hora. Aplausos para Florencia Peña. Gracias. ¡Aplausos, Flor! Me bancó todas las preguntas. Yes. Chao, Flor. Muchas gracias. Es enorme. Bueno, Adri. Estuvimos en una maratón, pero... Venimos de unas notas, chicos, de alta medicina. Bueno, veremos qué pasa. Igual hay una cosa que creo que es como fundamental, es no se habló, digamos. Denis no habló con ella, ella, Flavio, no habló. Denis no necesita. Yo tengo un chavo para la tele. Es cierto que ella dice, bueno, yo no le voy a llamar a una chica que me... Me está haciendo pelota. Me está haciendo pelota, pero sí, esperaría su llamado, o sí, Flavio. Me quedé pensando, qué gran oportunidad se perdió, Denis. Total. De verdad que es talentosa, además, también hay que decir. Es un talento, que no es que es una... Pero creo que se perdió una gran oportunidad, porque como decía Rodri, es un... Lo que ella... Yo no sabía que era así, pero lo que a ella le habían ofrecido era algo... No, eso era alternante. Muy en el ámbito, muy... Fija. Y además, era una gran oportunidad para que... Hay que ver qué musical que te den de alternante. Hay que ver qué quedó de alternante. Es un ascenso. Y en qué musical, ¿no? Y en qué musical, además. Está bien, el éxito no lo podés tener asegurado previamente, pero era obvio que le iba a ir muy bien. Bueno, en el tiempo que nos queda, aparte del corte pendiente, tenemos a Fabián Vena, que viene acá al piso para hacer escanar a Vena. Y tenemos que hacer, además, la palabra Horacio Holmes, por los dichos de Tina Stoess, que ella no se cargó de una familia. Tinita estaba sacada. Y la reapareció pública después de cinco años, por primera vez y en exclusiva, de Jorge Martínez. Adri, ¿cómo metemos todo eso? No sabemos más. No sabemos todo eso. Preve corte y ya volvemos. Gracias. Gracias, Buenos Aires, de Aigeri, por este ayuno delicioso de todas las mañanas. Ya venimos con más soños. Soños del espectáculo, tercera temporada. Hay mucho más. Gracias a la fábrica, todo rico para festejar. Todo rico para festejar. Rico, bienvenidos. Bueno, es momento de divertirnos y vivir una experiencia única. ¿Sabes de la mano de quién? De Betson, por supuesto, porque Betson es el sitio de apuestas online más divertido de la Argentina. Divertite con los mejores slots, casino en vivo, blackjack y, por supuesto, las mejores cuotas deportivas. Además, duplican tu primer depósito hasta 50 mil pesos. Ya sabes, jugá responsablemente en Betson, tu sitio de apuestas online. Bueno, tienes tú, es el destapada, che, destapada, destapada, rubia, gelta, platinada. Sin cassette. Claro, siempre tan guionada, tan marquetineada. Se sentó con los amigos, con la gente con la que tiene confianza en el streaming. Viste que es como que están en un after. Entre amigos. Sí, hablan, hablan, hablan. No me cargué ninguna familia. Sí, no. En base al tema Holmes. Y como enojada lo dijo, como ya hinchada. Sí, como la tenía acá, lo quería decir. Y nosotros vamos a tener una réplica sobre eso. Estuve trabajando mucho este año, aunque todavía no saqué mi música. Y habla de mi proceso y de todo lo que viví este año y de muchas cosas. A veces es como que vos ves que el mundo sigue y eso también te genera ansiedad. Decís cómo voy a parar, cómo voy a frenar si es que todo está siguiendo. Y de repente decís, cuando estás mal, entender que la prioridad para poder rendir a futuro es realmente tomarte tu tiempo para poder... Mejorar, sanar. Mejorar, sanar. Y obviamente sigo en ese proceso. Para mí fue muy importante entender que yo necesitaba mi tiempo para un montón de cosas. Sentar bastante mi historia en algún punto. Desde que el mundo es mundo, pasa que las personas se enamoran a veces estando en pareja. Y sucede. Y a personas me van a tildar de que... Y a mí, yo no me cargué ninguna familia, la verdad. Tengo pruebas. Estoy harta de que me vengan con el tema. Yo no me cargué ninguna familia, la verdad. No tengo nada que ver con el tema. ¡Bravo! ¡Bravo que se proteja! ¡Olé, olé, olé, olé! Claro, no puedo dar mi opinión tranquila porque ya me van a tildar de algo que no fue. Pero bueno. Yo no me cargué ninguna familia, la verdad. Se venían de decir... No tenés nada que ver con el tema. ¿Qué? Ah, mirá que lindo. Mirá la princesa, a ver. Y mi chiva. Porque yo no soy así, yo te lo digo, te digo... A verla... Yo sentía mojado, dije... ¿Será? Mirá la uriola que tiene la fleca ahí. Hoy cuando la vi con ese vestidito dije, amiga, hace calor para eso. No, pero viste que siempre ponen... Ahí me lo muere. El género es chiva. Es otra tini, se la cambiaron. Y siempre hace ya lo que diga, que por eso vamos a escuchar la réplica del otro lado. Decirle, ahora estoy chivada. Saliéndose del lugar de estrella, de la cajita de equipa. Es como que la faltan, ¿verdad? Es violeta, porque tini han pasado 10 años de violeta y sigue siendo violeta muchas veces para la parte marketing. Y la verdad es que... A mí me parece que tiene que ver con esto que ella contaba de sus nuevas canciones, el momento que le tocó pasar con su salud y demás, como que hizo un quiebre y maduró y creció. Y un poco soltó ciertas cadenas que tenía con esto, ¿no? De mandatos, exactamente, de la fuera de lo que debe ser o no. Y es un poco más ella... Por fin, por fin, bienvenido sea, que le saquen el cassette, que está muy tineada. No sé si es tan de la fuera, me parece más que tenía que ver con el padre, que quería una imagen mucho más impoluta de ella, ¿no? Me parece que el padre era que... Hablando de padres, hablando de padres, Adri. Sí, Rodri. Bueno, hablamos con Horacio Holmes, que dejó un audio breve, pero contundente. No está tan contento. La familia Holmes no está contenta con estas declaraciones. Camila viajó a llevar a los niños a que vean a su papá. Pero bueno, escuchemos a Horacio Holmes, el padre de Camila. ¿Cómo andás, Adrián? No, sí, es verdad lo que dijo esta señorita, que no se cargó a la familia Holmes. Solo tengo que decirte que la familia Holmes no se la carga ni ella ni nadie. Simplemente nos hizo un favor. Ah, corto pero potente, che. Pero a vos de Paul, para vos de Paul. Nos sacó a De Paul de encima. Pero trataron de ladrón, ¿te acordás de esa gente? Ahora chicos, a ver, hay una realidad. Nadie se carga a ninguna familia, eso es cierto. Ahora que la relación de Tini empezó con De Paul, cuando él todavía estaba con Cami, y bueno, eso, quién se dice que tiene prueba, pero realmente los comentarios de la gente del fútbol es que es así. Arranca la charla diciendo, desde que el mundo es mundo, la gente se enamora de gente casada. Claro, lo cual es cierto. Pero él dice, no, nadie se carga a esta familia, pero nos hizo un favor porque nos sacó de encima semejante plomo. Así que la declaración de Horacio Holmes, contundente, en respuesta a los dichos de Tini, también dará que hablar. Hay un nuevo parador en Mar del Plata, Canos Beach, pileta, barra de tragos, la mejor música y la comida riquísima. Nosotros fuimos e iremos, volveremos, porque es un lugar impresionante. Todo para disfrutar de un día espectacular. Canos Beach te está esperando, mirá. Bueno, Matías Vázquez se encontró hace un tiempo que está haciendo este trabajo. Encontraste a Jorge Martínez, que lo último que supimos de él es que estaba en la Casa del Teatro. Sí, el dato era que estaba en la Casa del Teatro hace un par de años, pero también teníamos la información de que se tenía que internar, internar de urgencia por un tema de salud muy delicado y así apareció la figura de Jorge Martínez, que está viviendo un momento donde él se quiere escapar de cualquier participación pública. Hace cinco años que no se lo veía, hace cinco años que no se sabe cómo es Jorge Martínez hoy, cómo está físicamente. Bueno, vamos a ver primero un informe para poner en contexto quién es Jorge Martínez, como dice Mati, y obviamente una de las estrellas de la telenovela entre los 70, los 80 y principios de los 90. Jorge Martínez, mirá. 17 de enero del año 2024. Estamos en la Casa del Teatro, sobre Avenida Santa Fe y Libertad. Tenemos la información exclusiva de que el actor Jorge Martínez abandonaría la Casa del Teatro para internarse debido a un tema de salud delicado. Por supuesto, nosotros con el mayor respeto buscamos tener la imagen de Jorge Martínez y preguntarle cómo se siente, cómo está. Un actor que ha desaparecido en los últimos años y realmente es un misterio. Jorge Martínez, un galán, un actor que hoy tiene 76 años, más de 50 años de una profesión exitosa, donde se distinguió en el mundo del teatro, en el mundo de la publicidad, en el mundo de la novela y también en el mundo del deporte. En la década de 70, Jorge Martínez se hizo reconocido con una publicidad, la publicidad de Durax, donde, con su famoso personaje El León, llamó la atención no solo de los medios locales, sino también de los medios internacionales. Un romántico que enamoró muchísimas mujeres, muchísimas personas estuvieron a sus pies. Y me gusta mucho compartir este vuelo contigo. Eres hermosísima. Y cuando también llegó a la televisión italiana para ser conductor junto a Rafaela Carrá por pedido de Silvio Berlucconi, todas sus fronteras se abrieron. Se hizo una estrella internacional, una estrella que también empezó a ver su ocaso cuando la edad y las nuevas generaciones de actores empezaron a sacar diferentes personajes donde él ya no tenía lugar en el medio artístico. Después del año 2010, la carrera de Jorge Martínez no fue la misma. La crisis televisiva golpeó fuerte sobre la imagen del actor y muchos de los grandes productores de este medio artístico le empezaron a cerrar las puertas a un Jorge Martínez que se dio cuenta que el paso del tiempo le estaba jugando en contra. Quizás en su rol de galán, él tenía muchísimas ofertas de trabajo, pero cuando fue creciendo, como todo ser humano, esas ofertas empezaron a caer. Un Jorge Martínez que seguramente golpeó muchas puertas y entre esas puertas levantó el teléfono para llamar a diferentes productores y pedirle trabajo. Sin embargo, la respuesta no era la respuesta que quería escuchar y eso le habría generado también un pozo de angustia y tristeza producto de la crisis que sufrieron muchísimos actores de su misma generación. Bueno, ahí estaba la actualización de Mati del pasado y del presente de Jorge Martínez. Presente que el año pasado cobró relevancia cuando se supo que se había de alguna manera internado, había decidido pasar sus días en la Casa del Teatro donde fue recibido y acogido por Linda Pérez y obviamente toda la gente de allí como muchos artistas retirados. Pero claro, nunca hubo una imagen, nosotros quisimos hacer notas, todos los programas buscaron a Jorge Martínez, Jorge Martínez no ha querido saber nada. ¿Recuerdas que cuando fuimos en vivo a hacer la Casa del Teatro? ¿Vos fuiste? Exactamente, estuvimos ahí y él ese día prefirió irse todo el día sabiendo que iban las cámaras. Claro, no quería aparecer. Bueno, ante la noticia de una internación y de la salida del lugar, Mati hizo una guardia y pasaba esto. La Casa del Teatro donde estaría hospedado Jorge Martínez cuenta con aproximadamente 50 habitaciones individuales. Los actores que están acá son actores que muchas veces no tienen un lugar físico para dónde ir, por eso la Casa del Teatro les brinda este servicio de poder darles un lugar, un hospedaje y tenerlos con los cuidados necesarios. La figura de Jorge Martínez es una figura muy importante que estaría hospedándose en la Casa del Teatro, pero la información que tenemos ahora es que Jorge Martínez se iría a internar por un problema relacionado a su próstata. Por eso estamos hablando minuto a minuto de lo que puede pasar con la aparición de un actor que, volvemos a repetir, hace muchísimo tiempo no se ve en ningún medio. siguen pasando los minutos, siguen pasando las horas y nosotros esperamos dar con Jorge Martínez. 4 y cuarto de la tarde, hay un auto que está parando sobre la... Ahí está Jorge Martínez, ahí está Jorge. Hola Jorge, ¿cómo estás? Un gusto. Jorge era para saludarte, era para saber cómo estabas. Bien. Se te ve bien Jorge, ¿es verdad que te vas a internar ahora Jorge? No. Estás bien de salud Jorge, queríamos saber cómo estás, porque se habla mucho alrededor tuyo. Para saber cómo estás, puede ser. Chao, chao. ¿Se te encuentra bien? Sí, sí, sí. ¿Estás viendo en la Casa del Teatro Jorge? La imagen de Jorge, que queríamos saber cómo estaba, dice que se encuentra bien, aunque tenemos información de que se va a estar internando por un tema de salud. Él está ahora viviendo en la Casa del Teatro y esta es la primera imagen de Jorge Martínez después de mucho tiempo en exclusiva para socios del espectáculo. Rompió el silencio y nos contó esto que estuvimos observando. ¿Cómo está Jorge Martínez hoy? Bueno Martí, ¿pero se sabe qué es lo que tiene? Sí, a ver, la información, queremos mantenerla, la verdad, con cautela. Se habla de una situación delicada de salud, por supuesto, vamos a mantener bajo secreto el nombre de lo que tiene. Ah, perfecto, perfecto, perfecto. Se va a internar con algo clínico, digamos, porque él está en la Casa del Teatro, como siempre, le mandamos un peso enorme a Linda, todos los que quieran colaborar saben que se puede meter. Se tiene que operar. Se tiene que operar y es un tema dedicado. Cosa que ahí no lo pueden no hacer. Ahí está la página de la Casa del Teatro, es el lugar donde pueden colaborar, ya saben que pueden amadrinar y ayudar a esa entidad. Se paga muy poquito por mes, es una suma simbólica y se ayuda muchísimo porque tiene cantidad de gastos y hay muchos artistas nuestros que están allí. Así que www.casadelteatro.org.ar para colaborar con nuestros artistas, con sus actores. Un beso grande para Linda Pérez. Y para Jorge, por supuesto, que se recupere muy pronto luego de esta aparición pública. ¡Qué momento hermoso! ¡Qué momento! Tenemos un actorazo, lo queremos. Ha hecho grandes éxitos televisivos, grandes éxitos teatrales. Está haciendo teatro, es un laburante, es hincha de River, el señor Fabián Vena. ¡Vamos! ¡Qué lujoso! ¡Bienvenido! ¡Qué lujoso! ¡No te pasa el tiempo! ¡No! ¡Tú poluto, querido! ¡Mauricio Doval en persona! ¡Para mí! ¡He vivido la vida! ¿Qué me pasa con Mauricio Doval? ¿Cómo andás? Lo sufriste, lo disfrutaste. Lo disfruté, pero no quise que explotara de esa manera porque era para hacer otra novela de vuelta. Sí, pero qué bueno. ¡Qué bonita, qué bonita! ¡Qué lindo! ¡Despira el señor Fabián Vena! ¡Venga, Fabián Vena! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Sí, es un galán! ¡Bravo, Fabi! ¡Bravo, Fabi! ¡Qué lujo nos damos hoy! ¡Qué grande! ¿Cómo andás Fabián? Primera vez en socio de espectáculo porque estás trabajando, estás haciendo teatro acá en el Picadilly. Sí. ¿Pero estás viajando también? Estás de gira, ¿no? Sí, estoy en la Pairó, en el Auditorium, en Mar del Plata. Y en algunas fechas de gira. ¿Te produce Taboada? En la costa, sí. Muy bien. Le mandamos un abrazo. Darío Taboada es nuestro productor también de gira. No, Andrea. Nos queremos poner nosotros... Somos pares. Claro, son pares. Y dice, ah, es tu productor, también es el nuestro. ¿Por qué no conigas ahora, viste? Estuvimos en G.C.L. ahora con Darío. Pero mi productor es Nacho Moyano de Mendoza. Me lo fui a buscar a Mendoza, viste. Y este es un espectáculo que vos perguenaste, lo creaste. Me llegó, ¿sabes? Me llegó a la mano para dirigirlo. Y cuando me dijeron, mirá, pensamos en tal actor. Va, estupendo, genial. ¿Quién era el actor que habían pensado? No, cómo vamos a pensar. Ay, bueno, Pablo. No pasa nada igual, pero... Lo cierto es que a las 24 horas el actor dice, tengo que filmar. Es divina, pero tengo que filmar, tengo que hacer esto. No puedo. No. Y yo ya había empezado a tener ideas de dirección, ¿no? Y digo, ¿y quién me va a dar bola con estas ideas? La puta madre. Yo mismo. Y otro yo. Y esa misma noche estábamos en cumpleaños de una amiga de Paulita. Y entro a desplegar, ¿no? Che, ¿sabes qué? Un filósofo así. ¿Quién puede hacerlo? Tal, tal. Empiezan a tirarme nombres. Y en un momento digo, ¿y si lo hago yo? Y ahí fue. Y ahí fue. Y bueno, nada. Con la experiencia del espectáculo anterior, me metí de cabeza con esto. En la dirección, en la adaptación, en la actuación. ¿Qué te pasa con...? Perdón, perdón. No, no, es un lugar donde los actores hoy, el teatro, digamos, con lo complicado, con la falta de ficción, con la falta de cine, es un lugar donde dentro de todo se refugian, digamos, hay grandes nombres en la carterera, grandes nombres porque no hay otro lugar donde ir a laburar. Bueno, siempre ha sido así, el teatro siempre fue el gran refugio nuestro, la casa, el hogar, ¿no? Cuando te dicen, ¿qué te gusta hacer? ¿Qué harías? ¿Teatro, cine, televisión? ¿Qué? Y digo, mirá, las tres cosas porque también pertenezco a una generación donde el audiovisual ya era potente. No sabría elegir, lo que sí sé es que nunca podría dejar de hacer teatro. El otro es opcional, puede ver, no ver, pero teatro te puede autogestionar. Mirá, resistiré, que recién hablábamos, vamos todos los días grabando en las nueve de la mañana, llano corto, ¿no? Y yo venía de la noche a hacer este, con Alfredo de Alcón en la Coronado todas las noches en San Martín. El teatro tiene que tener continuidad porque el teatro es lo que en definitiva te sigue generando tu propio lenguaje, tu manera de actuar, tu crecimiento. Y si aparece la televisión, aparece el cine, bueno, vendrá entonces a ver cómo se acomoda. Hoy no se acomoda en ningún lado. ¿Estás preocupado por lo que puede pasar con la ley ómnibus, con el destino de los actores? Hablamos un rato con Florencia Peña, el corte a la cultura, al Instituto del Teatro, al fomento del Fondo de las Artes. Asorado estoy, estoy preocupado. Por suerte también se están ocupando, ¿no? O sea, hay tantos compañeros que están, son muy emocionantes ahora en estas horas. Marral hizo una ligada con un hombre de Zagay, conmovedor. Lo de Marral es, quise escribir algo como un fan, ¿viste? Pero como soy tosco y tosoico con el Instagram, por ahí meto un mensaje y sale en Twitter. ¿Pero qué te pasó cuando lo escuchaste? Pero, no, no, primero saber que Jorge es uno de los actores compañeros más generosos y extraordinarios que tenemos en el medio, ¿no? Después, la precisión, la presencia, el coraje, la utilización del ser actor para poder, empatía, preocupación, ocupación en la cosa, así que estamos todos muy agradecidos. Pero bueno, todas las entidades también trabajando sobre algo en donde creo que tiene que haber un, ya no hablo de ni de ideología, ni de mirada, apenas un sentido común, ¿no? O sea, si lo van a atacar, traten de darse cuenta que acá no hay que atacar, porque acá no es por acá. No es esta la gente con la que tiene que... Ese lo hace de la gente, aparte. No porque tengamos bonitas, sino simplemente porque esas mismas asociaciones trabajan de forma independiente, o sea... Y reemplazan el rol del Estado, no lo usan, lo reemplazan. Pero lo ayudan, claro. Claro, claro, lo ayudan. Entonces, hay algo ahí que no deja de sorprenderme la situación que estamos viviendo y, bueno, ya sabemos, tenemos piel curtida los argentinos, ¿no? Acá mi filósofo, dentro de la locura que vive en la historia, que ha sido bulineado, que es echado de la facultad de filosofía y letra, inventa unas clases clandestinas con el ánimo y la ideología de, más allá de todo lo que pase, hay que seguir y seguir. Y resistir. Hablando de resistir, bueno, ya sabés que me acordé. Y hablando de acordarme, queremos repasar personajes, momentos de la carrera de Fabián Vela a nuestro modo, en Escanda Vena. Escanda Vena, Escanda Vena, los escalones para Fabián Vena. Escanda Vena, Escanda Vena, los escalones para Fabián Vena. A la hora de recordar personajes, trabajos, arrancando obviamente por Socorro, quinto año. Ese momento hermoso de la carrera de Fabián, cuando era un albor, un joven, las hormonas, sabés cómo estaban, ¿no? Y ahí... Sabés cómo está la productora amiga nuestra, ¿no? Que me... divina, en el corazón divina que está. Elizabeth Baird. Está, sí, buscándome desde hace un año, esperándome con un remis en la puerta de casa, a ver cuándo iba a venir. Lo consiguió, pero yo creo que lo hizo solo para hablar de Socorro, quinto. Estuve 10 minutos hablando de Socorro, quinto. Porque aparte era un momento que... Yo era el 90, 91, si no me equivoco, Canal 9, y Rodolfo Ledo, ¿viste? Y esa cosa que no... y no era... era muy rupturista para la época. Mal hablados, este... Sexo, todo. Sexo, todo. Era muy lindo de ver. Después se enojó tanto Romay que puso una que era clase B, el lado B, que era todo buenito. Qué raro esa historia. Bueno, ahora lo vas a repasar, porque eso no ha pasado en la historia de la televisión, eso que pasó. Fue muy curioso, sí. Bueno, pero veamos un poquito de las imágenes de Socorro, quinto año. Podemos ir hablando encima, dejamos los micrófonos abiertos, si son tan amables en el control. A ver. No sé, no, no, no sé. Para ir recordando... Y esa pareja con Laura, que la rompió, ¿eh? Yo, bueno. Qué pebé. No, no, no se puede, loco, no, porque vos estás... El listing que tenía, ¿no? Ahí, recanchero. El listing que tenía, ¿no? El monstruo que tenía el espectáculo. Jamás, nunca vas a poder decir nada, ¿no? ¿Qué pasó con ese programa? ¿Hubo censura? ¿Fue censura? ¿Censura, no? Sí, lo censuraron lisa y llanamente. El propio canal. Yo entré en el control y vi a un directivo que estaba haciendo... ¿Me traes acá? ¿Hacías así? Así. ¿Me decís que querés hablar conmigo? Bajanos un poquito acá en el piso, por favor, el retorno. Miedo, miedo. Sí. No, y después, claro, bueno, no podían hacer demasiado en el sentido de que estábamos viviendo en plena democracia. Democracia. Mucho no se podía hacer. Pero se quejaba la iglesia, sobre todo. Sí, sí, sí. Y el gobierno de ese momento. Sí, el gobierno de ese momento. Y en el programa de televisión, chicos, no se asusten. Sí, claro. Y aparte, como decíamos, pasó algo tan insólito que supuestamente los pibes quedan como en un paro del colegio y la historia sigue con el turno mañana o el turno tarde. El turno tarde. Pásanlo, tengo turno. El turno tarde y todos ustedes quedan, todavía están de paro. Digamos, nunca se resolvió eso. No, vos sabés que se armó mucho más lío porque, ¿se acuerdan lo del Dama Sosenteno que habían echado, querían echar a una chica de quinto año que había quedado embarazada? Embarazada, claro. Ah, sí, claro. Hicieron una sentada y nosotros la semana anterior habíamos hecho el programa con una sentada. Claro. Dicen, estos son estos pibes, una cosa así. No, ese programa lo habíamos filmado tres meses antes. No, claro. Aparte, claro, los del otro turno eran todos buenitos y ustedes eran los quilomberos. Tendríamos que haber hecho, en realidad, después volvimos. Ah, vuelven. Tendríamos que haber hecho un mix. Claro. Tendríamos que haber hecho el A y el B. El primer programa de Socorro, quinto año, hizo 33 puntos de rate. Eso decía, de 33, 30... 33 puntos de rate. No, y hablábamos recién, que fue muy curioso porque habíamos hecho los 13 programas en estrellas, lo guardamos. Noviembre del 89, no puedo decir esas fechas. Pero guardados, quedaban en el cajón, 13 capítulos en el cajón. Pasa diciembre, pasa enero, pasa febrero, nos llama Ledo y dice, los compró Romay, vamos a salir al aire la semana que viene. Y era impensado, hoy es impensado imaginar que desde el viernes al martes saquen promociones. Así se dice. Y aparecieron 33 puntos de rate y tienen 4 o 5 días. Las promociones se han perdido. En plano corto, Pablito Guillermo diciendo, no, lo que pasa es que el papa se fuma. Habemos papa, humo blanco. Era rupturista. En el 91 llegaría un gran momento con la banda del Golden Rocket. Acción. Acá sí me pongo a llorar porque saben que este es el estudio. Acá lo grababan en este estudio. Acá, ahí estaba el love. Aparte era hermoso porque estaban en un momento que iban a los boliches, jugaban partidos de fútbol, andaban de gira permanente. Lo que han facturado. Y el botox de estos tres es espectacular. No, los pelos, los pelos. Todos los pelos largos. Y no pelos. Pero aparte armaban los partidos de fútbol, iban por las boliches, presencias, metían 5 por noche. Es un momento hermoso. Pero no tenías edad vos para saber eso. Yo sabía, yo iba a los boliches y ustedes estaban. No, él parece chiquito, pero... Yo tengo mis años, escúchame. Pero, oíme, qué lindo momento, ¿no? Esta historia. Qué hermoso. Acá. Otro hechitazo. Y todavía me encuentro con algunos muchachos técnicos de acá. Y tienen... ¿Subieron vínculo? Después siguió el vínculo entre ustedes tres. Sí. Sigue. Nos encontramos y somos tretarados. Sí, lo mismo de esa época, ¿no? Bueno, y eso era también... Nos quedemos así. Un poco el programa porque... Viste que la química está o no está. Lo sabemos. Y la química de ustedes estaba... Sí. Del minuto cero. Sí. ¿Está bien así? Sí, sí. Y de hecho, nada, me cruzo con Adrián, con Diego. O sea, nos encontramos los tres y pasa lo mismo, ¿no? Fueron tres años de programa. No, y aparte hay una cosa que lo vimos a decir en Socorro, en este y en otros que veremos. Vos fuiste parte de programas que marcaron épocas. Digamos, la época de la banda del Golden Rocket fue una época. La época de Socorro, la época de Resistiré, la época de lo que vamos a ver ahora con verdad consecuencia, la hora de los unitarios. La consecuencia, claro. Fueron como momentos bisagra para la tele también, programas bisagra para la tele. Sí. Bueno, la suerte de haber estado ahí, ¿no? Para coordinar todo eso, ¿sabes? Las variables que tenés que tener. Exacto. La variable de gente, de sociedad, de momentos de producción. De economía, plata, todo. De actores, de ideas. De elencos, de guionistas. De querer arriesgarte también a hacer algo distinto, ¿no? De riesgo, de riesgo absoluto. Entonces marcó, marcó un poco todo eso y bueno, haber estado dentro de esos programas ha sido suerte. Bueno, Suar venía de hacer gasoleros, pero empezaba a ser unitarios y quería ser unitarios los martes a la noche en este canal. Y va con verdad consecuencia y la rompe. Después vendría vulnerable, es otro gran éxito. Pero este fue buenísimo. Con la intuición empresarial se nace, señores. Es el séptimo sentido, es una impresensibilidad que se siente en la yema de los dedos y que te hace acariciar como si fueran de seda. Billetas de 100 dólares. Miles de cientos de billetas de 100 dólares. Bailando, obviamente al ritmo de mis zapatillas. Predaz, Leonardo Predaz. Leonardo Predaz. Era un garca bueno. Era un puntero político del menemismo. Exactamente, de alguna forma era la generación joven exitosa menemista. Claro, sabe inglés y computación y el mundo es tuyo. Que quedaba así, ¿no? Pero bueno, a la rosca, tres años también de esto. El tercer año, Velati Segade, le decían, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y en un momento me acuerdo que nos habíamos cargado un juez federal. Es imposible, de pronto, de una comedia generacional, porque un poco era... Era eso. Claro, se va poniendo oscura, se va poniendo oscura. Pero bueno, esto fue grandioso también. Porque estábamos todos, esta generación que ustedes conocen muy bien, que es enorme, prolífica, muy grande, ¿no? Actores, actrices. Ya estábamos, llegando a los 30, ya no podíamos tener conflicto de vamos a comprar el auto a la playa, ¿no? Me gusta fulana, no. Ya estábamos casi en los 30. Entonces fue una oportunidad muy grande también para un programa que trajo mucha calidad técnica a la televisión. Porque empezaron a aparecer, con Dani Barone a la cabeza, no toda la primera generación de egresados de imagen y sonido. Claro. De la universidad. Y gente de cine. Gente de cine que no tenía cine para hacer. Claro. Entonces, ¿qué hizo? Hizo televisión y esos planos, de verdad, consecuencias. Claro, maravilloso. Porque en los 90 fue explosión de televisión y crisis de cine, como pocas veces he visto. Llegó un día, un año, a hacerse 17 películas argentinas. No más, digamos, una crisis en el cine tremenda. Entonces, pero la televisión florecía. Un gran entrenamiento y, bueno, productos tan buenos como ese. Bueno, de la mano de sus autores llegaría este momento, que yo siento una ebullición en el cuerpo. Mi villano favorito, el gran Mauricio Doval. No habrá uno nunca igual. Jamás nadie lo igualará. ¿Querés un villano? Que me perdonen las villanas, las grandes villanas de la novela. Como Mauricio Doval, no habrá dos. Malísima. Acción. Estoy queriendo sacarte de acá, y volú, y comenzás en matarme. Mirá tu momento final. Explosión esa. ¡Acá tenés tu poder! ¡Ah, qué lindo loco! Ah, lo van a pasar, lo van a pasar. Sí, lo vamos a pasar. ¡Lomo, lobo! ¿Te mata verlo? ¿Cuándo lo ves? No, me acuerdo de las 3, 4 horas de maquillaje, venita por venita y... Ah, los ojos colorados, hay un plano perfecto. ¿Pero qué se le hubiera ocurrido que un villano es un lote en la última escena? Era todo tan loco en esa serie. ¿Qué hacíamos? No, estábamos todos. ¿Cómo lo matamos? Porque el tipo cronaba sangre, porque... Los ojos rojos. No, no, no. Mirá, mirá, mirá. ¡Oh! Y a mí que no me gustan hacer esas cosas. Te echan ni a todo mundo, no voy a creer lo que veía. Qué lindo. Bueno, ahí tenés, ¿no? Edición, paquillaje, dirección, musicalización. También. No, y un día, y los autores que un día dijeron, bueno, vamos a jugar y vamos. Que explote. Y que la gente, aparte, bancados por el público, que cada día se decía más y que pedía más, dijeron, bueno, esto, no hay límite. No, y aparte la experiencia de ellos de hacer tira, porque venían haciendo unitarios. Unitarios. O sea, ese fue un todo, gente que se puso de acuerdo para decir, bueno, vamos a volar. Sí. Y aparte es popular, y es popular, y vuela, y vuela. Muy bueno el efecto. No, hermoso. Fuerte. Bueno, otro programa que también fue breve, pero que marcó un momento, fue Mosca de Smith en el once. A nosotros nos encantó este laburo. Vea. Oye, Mosca, nunca más me hablaste de esa chica. ¿Cómo era esa que te empomabas vos? ¿Quién? Sol. Luna, mi, Luna. Ah, Luna, sí, Luna. No, no la vi más. Estaba buena esa, tenía un culo. La patí porque se fue de boca. ¿Qué se hizo de River? Nada se ve. Lo que pasa es que tenía muy mal gusto. Claro, para aliento, ¿no? Me hacían revelar intimidades de gente que no quiero hablar. ¿Cómo fue esto? Estas caracterizaciones, ¿cómo los planearon estos personajes? No, estos han sido los locos de Agulla y Bacetti. Lo tenían todo dibujado en un cómic. Lo tenían dibujadísimo. Dibujado. Este estaba dibujado. Directamente. Fuimos a por ellos. Ay, claro. Fue muy curioso porque lo teníamos acá, plan, dirigiendo la primera temporada. Y yo lo tenía, pero el muñeco perfecto. Hicimos dos temporadas, ¿no? Hicimos dos temporadas. La nariz, una hora y pico de maquillaje todos los días. El mostacho, la planchita. Agarradito acá. La voz. Y en el once todo el tiempo. En el once todo el tiempo, que era una cosa... Increíble. ¿Viste lo colorido que es? Pero una mugre teníamos. Claro. Y lo curioso era que teníamos el muñeco, pero era mi voz. Entonces, yo no tenía nada que ver. Y ahí también fue un programa que después, en la segunda temporada, cambió uno de protagonista. Sí, sí. Después también se modificó. Pero le encontramos ahí una voz que en realidad fue un auto-homenaje, un auto-choreo a un personaje que yo hice en un infantil cuando era chico. Así que se la choré y le vino bien. Porque me parecía que pesaba 200 kilos. De hecho, me ponían extras grandotes que yo hacía así, tac, y volaba. Ay, qué maravilla. Qué lindo. Qué lindo. ¿Qué es Dante y Beatriz? Un cortometraje que vas a estrenar. Dante y Beatriz es una película, un cortometraje que hicimos con el más pequeño de mis hijos, con Valentino. Con Nino. Que ya hace rato que viene haciendo cosas en ficción y le gusta. Le gusta, la pasa bien, se divierte. Está tomando clases también. Y es un milimetraje divino. Divino porque tiene muchos efectos especiales. Están en ese momento, en el inicio de la etapa de postproducción. Y es la historia de Dante Alighieri cuando era chico. Sí. Ah, mirá vos. A ver qué fue lo que le pasó. Si realmente había una Beatriz ahí, chica, que le empezó a mostrar lo que era el bosque. Por eso Dante y Beatriz, claro. Para ver cómo él terminó escribiendo. Y después estaban buscando al Dante Grande, ¿no? Y no tuvieron otra situación que llamarme. Pero qué cabeza el pibe igual, ¿no? Qué cabeza ya el pibe. Y sí, le gusta, le divierte. ¿Y usted con Paula lo alientan a eso? ¿No te da miedo el niño prodigio? No, no, me da miedo que no dejen de ser niños, digamos. Mientras él sostenga toda esa estructura que tiene que vivir esa edad, que la recontra vive porque es amiguero y le encanta, le encanta el fútbol y estudiar y todo. Es de River también, obviamente. ¿Y qué va a hacer? Y vos sabés que hay cosas que no podemos... Hay cosas que no se pueden... No, no, no. Cuando empezaron con algunos chistecitos... Ah, mirá. Incluso el chiquito que es medio rebeldón, ¿viste? Ah, bueno. Cuando se enojaba conmigo me dice, mirá que me voy a hacer de... No, no, no. Ah, mirá. Era como la escena de Matuflai. Antes que se viene el cortometraje, el teatro. Pasemos fechas para que la gente te vaya a ver. Estamos acá en Piccadilly, miércoles y domingos. Miércoles y domingos. Y todos los martes del verano en Apairó, en el auditorio. En el auditorio. Que tenemos la enorme alegría de haberse completado rápido las funciones. Ya está agotada la semana que viene, así que lanzamos segunda función. Ah, qué bueno. Todos los martes de aquí a fin de temporada. El filósofo es una fiesta, la verdad que es una fiesta. Es un profesor que da clases clandestinas y que genera una empatía muy grande con el público a través del humor. Y hablando de algo tan interesante como es la filosofía hoy, ¿no? Que alguien como Zeta, por ejemplo, que te hace entender la filosofía como si estuviéramos hablando de fútbol. Claro. Es hermoso repasar la carrera y también verte y tenerte en el programa. Aplausos para grabar. ¡Gracias, Fabi! ¡Gracias! Somos chicos jugando en una plaza y así nos gusta hacer televisión. ¡Hasta mañana! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!